Yo estoy peleando contra gente que tiene dinero, organización, tienen estructura política. O sea, si yo tuviera eso, créeme que yo tendría más de 100.000 firmas. Pero como yo no tengo eso, entonces estoy compitiendo contra ese tipo de estructura. Francisco Paco Carreira se ve dentro de los tres precandidatos a presidente que recojan mayor cantidad de firmas. Conversamos con él en nuestro segmento desde la calle. Es mi meta. Al entrar en esto es quedar entre los tres. Que eso es una batalla dura, por supuesto. Nada de esto es fácil. El precandidato presidencial no ha pensado en colgar los guantes ante las irregularidades presentadas. No, no. Yo creo que estas cosas, primero que todo nosotros sabíamos que a los candidatos de libre postulación o independientes, todo nos es más difícil. Eso lo sabemos. Yo no me oculto para decir que el tribunal no quiere candidatos independientes. ¿Por qué? Porque ellos se manejan muy bien con los partidos. Paco está convencido que este proceso que culmina el 31 de julio de 2023 no es una carrera de velocidad, sino de resistencia. Lo expresó a El Siglo en la terminal de transporte de Albrock mientras buscaba firma junto a sus activistas. Esta no es una carrera de velocidad, esto es una carrera de resistencia. Al final del día, los electores son los que tienen la última palabra de a quién van a apoyar, cómo lo van a apoyar. Mira, ¿qué le ha hecho daño al sistema de los candidatos independientes o libre postulación? El hecho de que los cuatro, hay cinco candidatos, de los cuatro que tienen más firma, todos vienen de partidos políticos, están inscritos o renunciaron el lunes para llamarse independientes el martes. De todas las alternativas que da el Tribunal Electoral, Carreira dice que los kioscos son los más eficientes. Yo diría que los kioscos, los kioscos por el hecho de que la persona está ahí, marca su huella, hace su selección y el mismo kiosco le imprime la confirmación de que la firma entró y fue aprobada. Eso para mí definitivamente es lo más eficiente, pero no hay suficiente. Dijo que es inconcebible que en lugares concurridos no haya un kiosco. Este es uno de los lugares ideales donde debería haber un kiosco. Este es el centro de transporte de la ciudad de Panamá. O sea, es inconcebible que aquí no haya un kiosco. ¡Gracias!